El otro que me sirve y que le guste es el de tu amigo igual en tu barrio que te quiera que nos de buscamos para llevar Los novios en las ciudades necesitan de los salones Los rancheros con su viejas allá por los gallecones Los ricos en las banquetas apantallan cochequeiras Los novios en las veredas enseñando la cartera Los solitos en las alamedas se bailan calabariando En el rancho huelgaso y en lo oscuro repelado En la sala me curan y en el patio que me adoré En el pueblo desvelado y en el centro velado A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Y a veces no más me asomo y me meto más adentro La ponerta me despido y pensé en la revoltura Le dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura Ok, ahí estamos complaciendo a nuestro amigo Iván Escobar Hasta Houston, Texas Y el calabaciano Y vamos a decir con más sabor Y a todos sus amigos Toda la febana que se hizo el gol Creo que hay muchos amigos Toda la febana que tú puedes quedar con más Música 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 donde solo exista la felicidad y viajar contigo a un lugar bonito de todo el mundo y con las leyes de amor bueno, ahí estamos, complanteando por ahí el amigo que había aprendido me lo diga, ya lo complanteamos por ahí un lugar bonito, dice con todas las razas que estamos todavía disfrutando este bonito torneo sabroso esta tarde saludito, hay unos amigos ganadores de la SKL por supuesto, de menos sabor gracias a todos los patrocinadores por traerlos a celebrar este bonito torneo la sacudita de la Unión el campamento de la Unión, por supuesto saludito, saludito para barcos una pasita, un puesto ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Tu sentimiento! ¡Ajá! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Oh, niña déjeme decirle que encientamos juntos el tiempo no pasa Es muy lindo lo que yo siento cuando usted me besa, cuando usted me abraza Quiero contarle mis secretos, sé que soy muy feliz de estar enamorado Yo quiero agradecerle a Dios por ese lindo amor que se me ha regalado La llevo dentro de mi mente y dentro de mi alma y no puedo saltar Pues su cariño es tan bonito y tanta ternura, sé que no hay que hallarla Cariño como el que ahora siento, nunca había sentido déjeme quererla Que con mis besos y caricias y tanta ternura, voy a enloquecerla Un, seis, cinco Dírenle que usted no quiera vivir en mi memoria Que yo la llevaría con Dios y para siempre los dos vivirán en la gloria Niña déjeme decirle que si estoy dormido con usted me sueño Que mi más grande panzaquilla es que para siempre pueda ser su dueño La llevo dentro de mi mente y dentro de mi alma y no puedo saltar Pues su cariño es tan bonito y tanta ternura, sé que no hay que hallarla Cariño como el que ahora siento, nunca había sentido déjeme quererla Que con mis besos y caricias y tanta ternura, voy a enloquecerla